¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Katish Mira y esta es otra hora del cuento en Yo Si Me Quedo en Casa. Y hoy nos vamos a ir a la luna, al espacio muy lejos de acá. Para eso nos vamos a poner unos cascos de astronauta. Y yo les voy a leer hoy El Maustronaut. El Maustronaut significa el ratón astronauta, escrito por Mark Kelly. Y Mark Kelly era una astronauta de verdad. Cuando llegó a la Tierra, después de haber viajado con muchos ratones, decidió escribir esta historia. ¿Cómo les parece? Imagínense, porque hace mucho tiempo en la NASA había un grupo de astronautas preparándose para un viaje al espacio. ¡Chantarán! Las personas los revisaban a ver si estaban bien de salud, si eran fuertes, si eran inteligentes, si sabían usar las máquinas. Y al tiempo, al lado, había una casa llena de ratones que también estaban siendo entrenados para el mismo viaje al espacio. ¿Cómo les parece que se montarían en una nave espacial como esta y irían al espacio? Pues esos ratones también entrenaban. Unos corrían en la rueda de los ratones. ¿Cómo es que corremos? Ya todos sabemos correr. Chiqui, 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 chiqui. Y otros trabajaban cosas de la mente, como por ejemplo, tengan en cuenta que son unos ratones. Miren, ponían el círculo en el círculo, el triángulo en el triángulo, el cuadrado en el cuadrado. Cosas difíciles para un ratón. Y así trabajaban su mente y su físico. Pero había un ratón muy pequeño que parecía que no sería elegido. Incluso todos los ratones se reunían a conversar de él y se burlaban y decían, ¡Ja, ja, 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 ja! Ese ratón, Meteor, porque así se llamaba el ratón, Meteor no vendrá con nosotros. Pero lo que no sabían es que el comandante de la nave le había echado un ojo a ese ratón pequeño. Porque él, aunque pequeño, aunque delgado, aunque insignificante, le metía toda. Y atrenaba todos los días sin parar. Hacía todos los ejercicios y estaba listo para ir al espacio. Así que el comandante ya lo tenía visto. Un día, el comandante anunció quiénes serían los astronautas que los acompañarían. Y mencionó los nombres. Vendrá Simón, vendrá Carlota, vendrá Ivana, vendrá David, vendrá Victoria, vendrá Martín, vendrá Tomás, vendrá... ¿Quién más puede venir? Vendrá Matías, vendrá Manuela, vendrá Juan Daniel, vendrá Álvaro Felipe, vendrá Namil. Y dio todos los nombres de los astronautas. Entre esos, también mencionó los nombres de seis ratones. Y dijo, vendrá Claude, Simon, Minchins, Lestrins, Ruchin, Chirinchin. Y cuando menos pensó, gritó el sexto ratón, ¡Mitrior! ¡Mitrior! El ratón pequeño, el insignificante, ¡Mitrior! Pues, Mirrior estaba emocionado. ¡Estaba feliz! ¡Me voy para el espacio! ¡Woo! Entonces, al otro día, los prepararon y los llevaron al hotel de los ratones. Se llamaba el Mouse Hotel. Y ese hotel de los ratones fue metido dentro de la nave espacial. Nuestra nave. ¡Chum! Los metieron allá. Les dieron a los ratones. Estén tranquilos, que viene un vuelo un poco agitado. Y vamos a contar todos. Como cuentan en la NASA. Dicen, ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Despeguen! ¡Liftoff! ¡Shh! Y la nave comenzó a agitarse. ¡Agítense todos como se agitan las naves! Los ratoncitos, muy asustados, se fueron hacia atrás con el impulso del despegue. Se nos ha caído nuestra nave espacial, pero la levantaremos fácilmente. No pasa nada. ¡Chum! 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 ¡Listos! ¡Se fueron hacia atrás! Y luego, ¡se fueron hacia arriba! ¡Chum! Porque había poca gravedad. ¡Asustados! Fueron, y se agarraron a sus rejas. ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Aaah! Mírenlos. ¡No me quiero morir! Gritaban los ratones. Pero había un ratoncito. Entre ellos, ¿a qué no adivinan cuál? ¡Hala! Pues este pequeño ratón. ¡Meteor! ¡Hala, Meteor! Y Meteor dijo, ¡yo estoy feliz! Y se dejaba volar entre la nave espacial que ya no tenía gravedad. ¡Mamá! Mírenlo. Aquí está Meteoro disfrutando. Entonces, el comandante lo vio y dijo, ¡eh, Meteoro! ¡Tú tienes algo especial! ¡Definitivamente eres un natural! ¡Un mastronaut! ¡Aaah! Ese día, empezaron a mirar todas las cosas que había en el espacio y dejaron salir a Meteoro para que conociera la nave. Incluso, para que desde la ventana viera un pedazo de la Tierra. Los astronautas tenían muchas cosas que hacer. Tenían que hacer unas caminadas espaciales, que significa que salen de la nave y caminan en el espacio. Miren cómo caminan. ¿Cómo caminan los astronautas? Es súper chévere. Y entonces allá tenían que tomar muestras del aire de afuera. Tenían que tomar muestras de las rocas. Tenían que mirar los números, las coordenadas. Y todo eso era súper interesante. Mastronaut, desde afuera, en nuestro amigo Meteoro, Mastronaut, desde dentro de la nave, miraba y pensaba, ¿yo qué puedo hacer en esta misión? Mastronaut, desde adentro, pensaba, ¿yo qué puedo hacer en esta misión? Así pues, el comandante estaba enviando un email a Tierra. Hoy hemos encontrado tales coordenadas, hoy hemos visto tales cosas. Y es que las rocas, y es que el espacio, y la luna está muy cerca, y las planetas están a tal distancia. Y estaba escribiendo, cuando de pronto, ¡Oh, no! Griten conmigo. ¡Oh, no! La llave del keyboard, la llave del teclado, se había quedado atorada. Entonces, el comandante trató de cogerla con la mano, pero fue peor, porque la llave se hundió aún más. Una de las astronautas, Victoria, metió la mano y trató de cogerlo, pero la llave se metió aún más. Así pues, vino Martín con un palito y empezó a hacerle... ¡Ih, ih, ih! Pero la llave se escondía aún más y más, y ya nadie la podría coger. Y ahora, ¿cómo regresarían a la Tierra? Estaban preocupados, pensando, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con la llave? Pero entonces, alguien, un pequeño mastrona, un pequeño meteoro, que habían olvidado, que no tenían presente, salió de su jaula, era el hotel de los ratones, y dijo, ¡yo puedo ayudar! Los astronautas lo miraron, ahí estaban, y dijeron, ¡tienes razón! Tú puedes ayudar. Así pues, nuestro pequeño meteoro se metió por la rejilla, despacito, despacito, empujó con todas sus fuerzas y ¡guau! Agarró las llaves y las sacó. ¡Esta misión había sido salvada! ¡Gracias a ese pequeño ratón, podrían regresar a la Tierra! Y lo hicieron, regresaron a la Tierra, y allá, todo el mundo los esperaba con aplausos, porque había un salvador. Y era, nada más y nada menos, ¡que meteoro, nuestro mastronaut! ¡Tantarán! 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 Y el pequeño ratón, meteoro, fue conmemorado como un miembro permanente del espacio, y la NASA lo dejó como astronauta permanente. Pero entonces, mientras todos aplaudían, todos aplaudan, aplaudan, aplaudan conmigo. Mientras todos aplaudían, Meteoro ya estaba pensando en su próxima misión. ¡Y colorín colorado! Esta historia se ha terminado. Pero, les voy a contar algunas cosas del espacio. Ustedes sabían que los astronautas, cuando están en sus naves, en sus cohetes, por allá arriba en el espacio, se tienen que cortar las uñas, porque les crecen muy largas. ¿Y saben qué tienen que hacer? Pues allá no hay gravedad, entonces la gente flota. Para cortárselas, ¿se imaginan? Las uñas saldrían flotando por todas partes. ¡Guácala! Pues entonces coge y se cortan las uñas en las rejillitas que hay en el piso para que la uña inmediatamente salga y se vaya a volar al espacio. O sea que cuando ustedes menos piensan, el espacio está lleno de uñas de astronauta. ¡Guácatelas! Y les voy a contar otra cosa. Imagínense que los astronautas tienen comida especial y tienen bolsitas y no solamente es carne, arroz, no, se llama proteína, se llama, bueno, muchas cosas, pero para que la vida sea más alente por allá arriba en el espacio. Cuéntales tú, cuéntales tú lo que yo les voy a contar. ¿Qué hay de especial? Que, 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 lo, lo, no se la comían, la atrapan y se la comen. Sí, pero no, lo más especial de todo es que hay ¡Helado de astronauta! Y vienen bolsitas y uno lo abre y uno lo prueba y ¡Mmm! Sabe rico, rico, rico. Incluso es tan delicioso que la NASA lo vende para las personas normales como nosotros. Pero lo mejor, lo mejor de esta historia y lo que yo les quiero contar es que todo el mundo puede ser astronauta. Incluso un ratón. Yo, yo, cuando sea grande voy a ser un astronauta. Sí, señor. Y entonces lo que les quiero contar es que ustedes también pueden ser astronautas o lo que ustedes quieran ser. Solo tienen que proponérselo. Intentarlo, prepararse y lo van a lograr. ¿Listo? ¡Que estén muy bien! ¡Nos vemos mañana! ¡Chao! ¡Chao!